¿Con qué teletransportación, no? Le voy a dar ya a usted teletransportación Es que ya que veníamos al campo me dije Vamos a aprovechar para traerle la tele a mi pobre tía Fulgencia Que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo Total solo nos debíamos 70 kilómetros Ah, que encima no nos coge de camino ¿Qué va a coger? Si es justo en otra dirección ¡Cago en la marasalada! ¡El portadilín! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Tía Fulgen! ¡Si te veo por ahí no te reconozco! ¿A dónde vais con esa basura de televisión? Si aquí no tenemos punto limpio Pero si es para usted ¿Qué dice para mí? ¡Yo esa mierda lo nací para nada! Si tengo yo en la casa una desplasma de 78 pulgar Full HD con sonido en voz 23D ¿Con qué teletransportación, eh? Le voy a dar yo a usted teletransportación Es que ya que veníamos al campo me dije Vamos a aprovechar para traerle esta tele a mi pobre tía Fulgencia Que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo Total solo nos desviamos 70 kilómetros ¿Cómo? Pero que encima no nos coge de camino ¿Qué va a coger? Si es justo en la otra dirección ¡Cago en la marasal! ¡Mortadilín! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Tía Fulgen! ¿Y esta vieja es lo peligroso? Para que conduce, sí ¿No habéis pedido conduz? ¡Si te veo por ahí no te reconozco! ¿A dónde vais con esa basura de televisor? ¡Se quiere el puto limpio! ¡Me eché para usted! ¿Qué dices para mí? ¡Esa mierda no la quiero para nada! Si tengo yo en la casa un plasma 78 pulgadas Sonido F-Full hecha de MI Con sonido armón 23D Oiga Fulgencia ¿No podríamos usar la mula de usted para llegar a... ¡Hala de Estefana! ¡Eso te ha hecho! Pero tiene que ser en dos viajes ¡Primer! ¿Con qué teletransportación, eh? ¡Le voy a dar yo a usted teletransportación! Es que ya que veníamos al campo me dije Vamos a aprovechar para traerle esta tele a mi pobre tía Fulgencia Que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo Total, solo nos desviamos 70 kilómetros ¿Cómo? Pero que encima no nos coge de cabero ¿Qué va a coger? Si es justo en otra dirección ¡Cago en la marsalad, morta del DIN! ¡Mire, ahí está, tía Fulgen! ¿Y esta vieja es la peligrosa? Para que conduce, sí No haberse pedido conduzco Si te veo por ahí no te reconozco ¿A dónde vais con esa basura de televisor? ¡Se quiere el puto limpio! ¡Me eché para usted! ¿Qué dices para mí? Si esa mierda no la quiero para nada ¿Con qué teletransportación, eh? Le voy a dar yo a usted teletransportación Es que, ya que veníamos al campo me dije Vamos a aprovechar para traerle esta tele a mi pobre tía Fulgencia Que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo Total, solo nos desviamos 70 kilómetros ¿Cómo? Pero que encima no nos coge de cabero ¿Qué va a coger? Si es justo en la otra dirección Cago en la masalada, el mortad del DIN Mire, ahí está, tía Fulgen ¿Y esta vieja es lo peligroso? Para que conduce, sí No haberse pedido conduzco Si te veo por ahí no te reconozco ¿A dónde vais con esa basura de televisor? ¿Se quiere el puto limpio? ¡Me eché para usted! ¿Qué dices para mí? Que esa mierda no la quiera para nada Si tengo yo en la casa un plasma 78 pulgadas sonido F-Full hecha de MI Con sonido Orbón 23D Oiga, Fulgencia ¿No podríamos usar la mula de usted para llegar a...? Hola, Di Stefana ¿Eso está hecho? Pero tiene que ser en dos viajes Primer Uno ¿Pero qué haces? Y dos Dos viajes ¿Con qué teletransportación, eh? Le voy a dar yo a usted teletransportación Es que, ya que veníamos al campo me dije Vamos a aprovechar para traerle esta tele a mi pobre tía Fulgencia Que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo Total, solo nos desviamos 70 kilómetros ¿Cómo? Pero que encima no nos coge de camino ¿Qué va a coger? Si es justo en la otra dirección ¿Qué va a coger? Cago en la marsalad, morta del di Mire, ahí está, tía Fulgen ¿Y esta vieja es lo peligroso? La que conduce, sí No haberse pedido conduz Si te veo por ahí, no te reconozco ¿A dónde vais con esa basura de televisor? Se ha tirado el puto limpio Eche el pastel ¿Qué dices para mí? Es que esa mierda no la tiene para nada Si tengo yo en la casa un plasma 78 pulgadas Soy yo F-Full hecha de MI Con sonido Orbón 23D Oiga, Fulgencia No podemos usar la mula de usted para llegar a... Hola, Di Stefana Eso está hecho Pero tiene que ser en dos viajes Primer A uno ¿Pero qué ha sido? Y dos Dos viajes Oye, Jesús Dejáis aquí la mierda a la tele Coña Le monde entier fait boum Tout avec lui dit boum Quand notre chœur fait boum 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 Je n'ai aucun boum Boum Ça fait toujours boum 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 La chœur fait boum Poussiqui La chœur fait boum Se yann